Apague sin querer Hola amigos ¿Cómo están en sus casas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola prima Hola gente ¿Cómo están pasando sus cuarentenas? Aleluya Quiero ver quién está entrando Hola Mario Mi hermano Junior Junior, voy a adicionar La verdad que estoy triste por todo eso que está pasando Pero tenemos que dejar en manos de Dios Solo Dios sabe Por eso hay que mantener calmos Y dejar en manos de Dios Imagínate yo que estoy sin mi familia acá Hola Hola, saludos a Bolivia José Carlos José Carlos ¿Qué está diciendo? ¿Qué? 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 Perdona. Perdona. Desculpe. Perdona. Ni todas de hierro, no? Na hora, la gente cae. Oi, prima. Amiga. Isso. Não há nada que me deu tristeza. Por todo o que está passando. Eu sei que Deus está conosco e que Ele vai arreglar tudo isso pronto. Já não está vendo todas as notícias feias. A gente está contaminando com tantas notícias feias em Facebook e Instagram. Estão colocando coisas nada que ver. Profecias e tudo que nada que ver. Só confiar em Deus e já. Você sabe que todo o tempo estou reguando e tudo, pero... Estranho a minha família. Tu estás aqui. Pero, bueno, tudo vai passar. Todos temos que orar, a verdade. O que estão dizendo? Orar e entregar em mãos de Deus. Mira o que eu faço todo o tempo. Marcando. Vendo o que Deus quer dizer a nós. Sofro. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Mi coração. Quero mandar um beijo a todos e graças a todos por aí carinho. Tu estás aqui. Não sabemos o que vai passar depois de todo isso, pero que o mundo não vai estar igual. Esista. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Ah, não vai. Creo que es la primera vez que todos me ven llorando Oremos mucho a Dios pidiendo eso Así que va a pasar luego Yo confío mucho en Dios Yo iba a subir un set y a tocar Pero la verdad que no me dio ánimo Porque veo tanta gente muriendo y así Como que... Pero es bueno tener un poco de... Como que... Hay que reflejar la cabeza también No está solo pensando en eso No es porque subimos videos Así haciendo ejercicio, cocinando Que estamos bien Es solo para distraer No está pensando Y claro, pensar que Dios está ahí Y que... Que los planos de Dios son perfeitos Y confiar Tiene que estar bien y confiando Nada más eso Beijo a todos Tal, pasos Mi prima está diciendo que todo el tiempo llora también Que eso pase luego Y todos nos podemos ver Ya no sabemos lo que va a pasar después de eso Con todos Pero sea lo que Dios quiera Chaicinho amigo Besito Después de la tormenta Siempre viene la calma Amén Amén Dios con nosotros mismos Que estoy respondiendo Aquilo que la gente está diciendo ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Biense a todos! ¡Biense a todos! ¡Bueno gente! Todos se cuidan, no salen de la casa Están resguardados Solo salen en caso de mucha Mucha urgencia, comida O para comprar algo no salga Mi familia está en Brasil también pasando por lo mismo No salen de la casa Ni nadie, allá también está fea la cosa Pero bueno, espero que pronto se pase todo eso Primero Dios La verdad es que Dios no está probando, ¿no? A todos Ahorita después de eso Ya no podemos ser lo mismo Y andar recto con Dios Un beso a Las Vegas Un amigo A pequeñez O bien O bien de Las Vegas Guatemala Saludos amigos de Guatemala Bueno gente, es eso Les voy a dejar con muchos besos Muchas bendiciones Oremos mucho a Dios Que Dios nos ayude Nos guarde Nos haga invisible Delante de todo esto que está pasando Y prontamente espero Que la misericordia de Dios Caiga sobre nosotros Y nos libre de esta plaga Pues ore mucho Pide mucho a Dios Que nos libera Y un besito a todos Dios los bendiga Beso Luego entro de nuevo